Yo soy la doctora Alejandra Quezada. Mucho gusto doctora Alejandra, yo soy Tocayo, me llamo Alejandro. ¿Qué pensás ahorita del proceso que estamos viviendo nosotros ahora para la segunda ronda electoral? Tenemos que tomar una decisión entre dos candidatos y aquí hay que recalcar que, por ejemplo, en la primera ronda tuvimos demasiado abstencionismo. 44% Punta Arenas, la más abstencionista. Incluso en el puerto y a nivel general creo que fue casi 40%, 38% por ahí. Y nunca había visto tanto abstencionismo, yo siento que eso es porque la gente tal vez ha perdido la fe en la política. El abstencionismo jugó un papel lamentablemente muy importante y nos dejó dos candidatos que nadie esperaba que quedaran en segunda ronda. Y al menos con esto de que los candidatos, por ejemplo, con el Estado laico, ¿verdad? Y ni Carlos Alvarado y ni Fabricio Alvarado pueden decir, vamos a hacer un Estado laico. Y la gente dice, vamos con, por ejemplo, con Carlos Alvarado porque yo quiero un Estado laico. ¿Ves? Y eso no lo determina él. Como decís vos, la gente tiene que leer, tiene que informarse y tiene que preguntar, ojalá personalmente, así como estamos hablando vos y yo, porque lamentablemente gira mucha información falsa. Por ejemplo, lo del matrimonio igualitario, ¿verdad? Que ahí se está metiendo miedo, incluso yo he hablado con personas que dicen, pero es que yo no quiero que dos personas, dos hombres o dos mujeres se casen en mi iglesia. Y entonces uno se queda así como, bueno, es que no se van a casar entre iglesias. El término matrimonio igualitario es solo como para hacerlo más ameno, pero al final son uniones civiles, las cuales no requieren aprobación religiosa, ¿verdad? El matrimonio establecido por la iglesia es hombre y mujer y eso va a seguir siendo así. Y entonces hay como un miedo en eso. Creo que los costalicenses, por historia, nos hemos caracterizado por ser personas firmes de carácter, pero respetuosas. Hace muchos años había un personaje en el puerto que le decían a Nayanzi. Él era un homosexual de los transvestis, digamos, más conocidos en el país y nunca en la vida se le faltó el respeto. Este país no es homofóbico. Lo que pasa es que viene un tema, ¿verdad? Sacan una consulta que creo firmemente y lo hemos analizado por muchos sectores, que es la que da el pase a estos dos partidos, a segunda ronda, de una consulta de un gobierno que no tuvo las enaguas o los pantalones para decidir el camino del tema dentro de nuestro territorio, dentro de nuestra soberanía. Y fíjate que Nayanzi era un personaje muy recordado y querido Punta Arenas, estaba en los canabales, le daba de comer a los policías. Es una persona muy querida. Si este país hubiese sido homofóbico, incluso en los noventas, ¿verdad? No hubiera pasado eso. Lo que pasa es que depende cómo usted dirija el discurso y ahora que tenemos redes sociales, el odio se ha incrementado. Y más bien esto, en lugar de haber unido criterio, hizo una guerra, una guerra de dos bandos, los muy conservadores y los muy progres, que llaman en las redes, ¿verdad? Que el progre, por ejemplo, yo no me considero progresista a ese nivel, ¿verdad? Ni tampoco ultraconservadora, ni fundamentalista, porque me acuerdo el día en que yo puse mi apoyo para Fabricio, actualmente para la ronda, y me cayó todo el mundo encima. Bueno, yo soy partidario, bueno, me gusta más lo que propone en este caso Carlos Alvarado. He leído, digamos, las propuestas de don Carlos, y me parece que al menos, hablando de lo que él tiene para Quepos, que es donde yo vivo, me parece que es lo que más le sirve al cantón. Yo iba a apoyar a Carlos. Cuando yo leí el programa de gobierno, una cosa me hizo echarme para atrás y a partir de ahí vine. ¿Y sabes qué es? ¿Qué fue lo que no te gustó? Que en el capítulo, donde viene la parte de diversidad, dice que hay que asumir los costos de tratamientos médicos necesarios para que un transexual cambie su sexo externo. Ok. ¿Ves? Entonces yo como médico, por ejemplo, tengo una posición biológica, científica, sé que los tratamientos hasta de reemplazo hormonal es como para ir cambiando un poco, tienen efectos en la salud. No estoy en contra de que ellos vayan y se hagan su cirugía y parezcan hombre o mujer, según ellos se crean. Pero yo dije, no estoy de acuerdo en que habiendo todavía tanta necesidad en la caja, se abran portillos muy peligrosos además, porque después van a decir, ah no, yo también me siento mal con mi cuerpo. Voy a ir a poner un recurso de amparo para que me hagan liposucción o que me pongan, de ahí nací un poquito menos de gusto, ¿verdad? Que me pongan un poquito más, son portillos. Después decidí ya firmemente apoyar a Fabricio cuando lo conocí en persona con su esposa. Yo no estoy muy al tanto de cómo está la situación con esto de los cambios de sexo, pero sí sé que, por ejemplo, esas personas que se van a hacer estos cambios son operaciones que son muy caras. Tal vez van a tener el financiamiento del Estado, pero están cotizando, ¿verdad? Como tales, no pueden, están dando su cuota para la caja y el seguro les va a cubrir esto y como tales pienso que deberían, tal vez, tener esa accesibilidad. Al fin y al cabo, ellos están cotizando y pueden hacer lo que quieran con su sexo, ¿verdad? Si me enfoco en Quepos, que es donde yo vivo, yo diría que, bueno, pienso que aquí, por ejemplo, el sector turismo y el sector pesquero, que son las dos grandes economías. Carlos tiene propuestas muy, muy importantes. De hecho, me desmotivó de don Fabricio porque yo no leí, por ejemplo, en el plan de gobierno que saliera la palabra pesca o en algún momento. O sea, no vi una propuesta para el sector pesquero y el sector pesquero, incluso hace poco, tuvimos una huelga por acá muy grande, ¿verdad? Y me parece que es un sector que está olvidado, entonces... De hecho, una de las razones también que me hizo no apoyar a Carlos fue que él mandó una coayuance sin que nadie se la pidiera a la sala constitucional diciendo no más pesca de arrastre. Y el problema de la pesca de arrastre es que realmente no están informados de lo que pasa aquí. Son muchos estudios del extranjero y ONGs que están sin regulación en el país porque yo he tenido reuniones con ellos. Y nadie los ha querido escuchar con toda la expertise que ellos tienen de años de trabajar acá y simplemente dijeron no. En cuanto a la pesca de arrastre, yo sí sé, por ejemplo, que hay estudios incluso de la UCR que han dicho lo dañino y el impacto ambiental que se trae. Entonces, incluso hablando, yo tengo amistades que son biólogos marinos y me han dicho, bueno, es que esto es súper dañino. La gente aquí, incluso uno de los grandes problemas que hay es que quieren salir, por ejemplo, no quieren respetar la veda. Deberían de haber regulaciones que, por ejemplo, en el plan de Carlos están, que se van a programar y en el otro plan de gobierno no aparece nada para este sector. Entonces, son las cosillas que yo les digo, bueno, por aquí hay propuestas y por el otro lado no las veo. En el primer plan de Fabricio está un poco light, como dicen, ¿verdad? Sí, le faltó. Muy general, muy poquito y eso que yo lo apoyo a él, pero sí sé y conozco buenas personas que están en los diferentes equipos de Fabricio que están haciendo esa versión 2.0 a través de la experiencia que han tenido con gobiernos o en sus sectores, porque no son todos, como dicen, de liberación o la unidad. Sí, no, eso es mentira. Hay de todos, igual en los dos. Ha sido un gusto, ¿verdad, doctora? Compartir ideas, ¿verdad? Esto demuestra que sí se puede tener una conversación. Depende, también a veces se acalora la cosa y todo, pero siempre guardar el respeto y la energía para trabajar por el país. En lugar de estar peleando, tenemos que preguntarnos nosotros mismos qué podemos hacer nosotros para mejorar este país y ayudarle al candidato que quede. Eso que dices es muy importante, porque al final, de hecho, algo que tienen en común los dos candidatos y que ellos dos saben es que al final ellos tienen que unir a todos los sectores, a la gente que piense diferente, porque si queremos sacar el país adelante, tenemos que estar todos en un mismo sentido. Así es, todos tenemos que trabajar, no echarle la responsabilidad ni a Fabricio ni a Carlos. Esto es de todos los costarricenses y a informarnos bien, como dijiste al principio. Correcto. Correcto.